¡Hey, muy buenas! ¡Eso es el final y en pantalla! ¡Deberíais de estar viendo... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Gamers Go Makers! Y hoy os traigo el desarrollo de un nuevo videojuego llamado TENIS. Y espero que esta vez no me jodan. Va a ser un juego basado en vectores, por fin. Esto tengo que prestar en especial atención a gráficos, sonido y gameplay. Por lo que gameplay, gráficos y sonido. Y tiene que ser la puta hostia, ¿vale? O sea, tiene que ser la hostia. Incluso, o sea, le di buen gameplay, gráficos y sonido. En fin, luego me dirá que no era tan importante y tal, pero bueno. Bien, bien, bien. O sea, si lo pongo demasiado, se quejan. Lo voy a hacer que no salga de aquí. Relacimiento, mis quintamas. Joder, no digas mis quintamas que luego dirán... ¡Te jodias de Calatras! Y yo, pues claro. Es que Calatras mola. Es un tío guay. Es un tío sexy, sensual. Vale, de violencia le voy a poner así, como siempre. Venga, putos inglesitos que no soportan demasiadas tetas. Si en los juegos de tenis tiene que haber tetas. Tiene que haber física de tetas bamboleantes. Si no, no tienen gracia. Incluso mejor... Bueno, le podría haber metido un poco más de violencia. Aquí, más lenguaje explícito y con teórico sexual. Por bastante. Y aquí en el ejército estaba bien, pero un poquito más de violencia y con teórico sexual. Total, tenía que haberle metido un poquito más de violencia y con teórico sexual. Aquí se me habrían quejado, pero en el resto habrían estado más satisfechos. Vale, estoy dando el tenis. No saldré, de la barrera de los 30.000 no saldré, joder. Acción, su tema. Me da igual. Si pongo un juego que valga mil millones. Vale, ¿por qué se te ocurre a lo mejor que querría poner uno de tenis así? No encuentro nada que sea de tenis. Tío, puta vida. Ah, pero se ve muchísimo más para atrás. Va. Entonces... Esto no, que ya lo he puesto. No es un juego de ajedrez. Me da igual. Este mismo. Con esto así. Esto un pelín más rojo. Perfecto. 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 El tenis. Haré pronto un elevenis. Dale, evolución revistas. Diecis... ¡Joder! Bueno, es para ti. Espero que lo compre mucha gente. ¡Va, primo! ¡Va, primo! ¡Va, primo! Por favor, diré que es muy bueno. Agradar para el oído, en serio. Tiene que ser la hostia. Bueno, no tiene contras. ¿Vale? No tiene contras. Aunque le puse a tope gráficos, sonido y gameplay... ¡Ah! Pero es que igual... Claro, porque va por porcentajes. Entonces tenía que haberle quitado de los otros. A lo mejor tenía que haberle quitado un poco de game reading. Vale, lo voy a apuntar. Lo voy a apuntar, ¿eh? No os penséis que yo todo esto lo apunto. Menos... Escritura... Menos... Diseño de nivel. Me parece correcto. Va, loco. ¡Investígame! No puedo, no tengo dinero. Entréname... Esto, por ejemplo. Que son... Ah, cinco días. Bueno. ¡Ole! Ja, ja. Suena Mario. ¿Y esto? Que, joder. Me estoy quedando sin dinero. ¿Cuánto tarda esto? Va, loco. Ya no tengo más, ¿no? Sí, sí que tengo. Joder. Me da igual todo. Vamos a hacer un puto nuevo juego. Y va a ser un juego de aventura. ¡Otra vez! No, va a ser un actio en su tema. Se va a acabar la moda, pero bueno. Se va a llamar... Eh... Racist... Ryu. Nadie entenderá la referencia. De hecho, no estoy... ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene una puta de mercado altísima la Comandor! No estoy seguro de entenderla ni siquiera yo mismo. Pero me vale. Va. Ah... 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 Shoot em... Up... Podrá parecer... Que soy... Un agarrado. Pero... Si os soy sincero, estoy viendo... Gamers Go Makers... Vale, no, tío. No hay nadie que ponga... Del otro juego... ¿Cómo se llamaba? Game of Taigoon. Sí que hay guías. Pero del Gamers Go... Del Gamers Go Makers... Nadie ha puesto nada. En fin. Gameplay... Estaría bien. El diseño nivel tiene que ser... Bueno. Es un shoot em up la historia. La verdad es que... Me... Aunque lo voy a dejar así porque sí. Gráficos tienen que ser buenos. El engine tiene que ser bueno. Yo creo que más o menos así tiramos. Va a ser una puta mierda de juego. No le voy a meter nada de dinero. Va a ser mi primer experimento. Hostia. ¿Me puedo meter Renacimiento? No, porque soy un río racista. Entonces tiene que ser... En... De policías. Por supuesto. No es tampoco tan caro traducir un juego a... A multipladas formas. Bueno, a multipladas formas no. A multi idiomas. Hombre, es racista. Así que tiene que tener buena cantidad de violencia. Lenguaje específico tiene que estar bien. Y con trío sexual... Bueno. Bueno. Yo creo que los primeros días el rollo... Coge y hace el engine y el resto de días se pone a programar cosas. O sea, a programar la historia y eso. Está todo dios lanzando... Bueno, bueno. Da igual, da igual, da igual. Mientras que no se vaya el shoot em up, sobre. Aunque ahora... Lanzaré una historia de zombies pronto. No preocuparse. Imb. Oh, van a sacar ya el Imb... No. Perfecto. 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 Simplemente... Perfecto. Vale, y el siguiente juego que sacaré... La Zinclair. Vale, la ZZ Spectrum. Mientras que la ZZ Spectrum puede haber disminuido en tamaño. Soporta unos sólidos 48 kilobytes. ¡Wow! Esos son como... Tres tarjetas de 16 kilobytes. ¡Wow! ¿Cómo pueden haber metido todo eso ahí en... Esa cosa tan pequeñita. ¡16 colores! Para ser tan pequeños la hostia. Y un canal de sonido con 10 octavas. 10 oct... Madre mía. Si voy a poder meter ahí... Una sinfonía entera. Y hasta un teclado de goma. ¡Oh, qué mono! Pero un teclado de goma... Está bien para hacer... Cosas basadas en texto. O incluso... ¡Shooters! Está buena el mercado... 32. Está bien. Vale. No. Está de puta madre. No le puedo quitar... Le podría quitar a lo mejor un poquito de contento sexual. Y aquí está esto todo. Vale, vale. Primo, vale, primo. Vale, vale, primo. Vale, 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 primo. Vale, vale, primo. Vale, vale, primo. Gracias Ryu. ¡Ole! Súbeme... O... Os digo ahora que me voy a subir. El diseño de nivel. ¡Ole! Ya tengo... ¡Joder! Ya tengo la reputación. Mirad que guachi. Vale, y ahora encuentro un... Vale... ¡Oh! ¡Sexy! Vale, 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 vale. Está bien. Está bien. O sea que si es un juego bueno, pero muy bueno, puedes poner que valga lo que sea que la gente te lo compra. Me parece correcto. No sabía que se podía hacer esto. Pero me parece correcto. No va a ser un juego bueno, así que lo voy a dejar así. Y le voy a decir que se... Es que no va a ser un juego bueno. Vale, tío. No puedo hacer todavía otro. Vale. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Este juego que era, era un shoot'em up, ¿no? Vale. Pues... Acción... Nada, sí. Shoot'em up de acción. Gráficos. Sonido. Gameplay. Y diseño de nivel. Menos... Historia. Bueno, menos escritura. Y menos... Diseño de contenido. Pongo. Así que. Yo creo que con esto... ¡Aaah, tío! La verdad es que minimizo el bloc de notas. Por algún este motivo se minimiza. El otro. Bien. Eh, ¿qué es esto? Una licencia. ¿De qué? ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Esta película... Este videojuego te lo va a hacer... Si yo te diga. ¡Hijo de puta! Es un juego de aventura... Para Commodore, por supuestísimo. Se va a llamar... Eh... Revengers... Revengers... La era de... Zombón. De zombo. Venga, vale. De zombo. Eh, sí, perfecto. Vale. Apliquemos lo que puse antes. Bien, tío. Gráficos... No, no, no. Ojo, es una aventura. Mierda, la de la aventura no tengo de menos. Bueno, da igual. Gráficos. Diseño de... Ni... ¿Puedo ver lo que tengo yo? Son design. Parece ser muy importante. ¡Oh! Vale, 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 vale. O sea que realmente si le das clic derecho te dice lo que son muy importantes. ¿Vale? Con lo que el gameplay es muy importante. Para la... Para esto, ¿no? El Remind Jane... No lo es. El sonido no lo es. Esto sí lo es. El diseño de contenido en principio también lo es. Esto no lo es. Y esto sí lo es. Por lo que lo que voy a hacer va a ser bajar un... Esto no lo era, ¿no? Vale, pues voy a bajarle dos puntos... Es que si le bajo esto, luego se me quejan. Así que lo que voy a hacer va a ser subir esto... Y esto. No, espera, sí. Puse gráficos... Diseño de nivel... Y diseño de contenido. Perfecto. Y esto ya hemos dicho que estaba bien, sí. Vale, primo. ¡Joder! La R de zumbó. ¡Bien! Juego de aventuras... Pues ya se me... Me podían dar mejor. Jores pistas. Sí, sí, tío. Zombies, aruluku. Nuclear. No, primo. Zombies, zombies. Aquí, aquí, aquí. Y le voy a dar una buena historia. No puedo, ¿verdad? Soy yo. No, no tengo 25 ni de coña. Venga, lo voy a traducir al japonés y le voy a dar esto. Buena violencia, buen lenguaje explícito y zombies con muchas zetas. Voy a acabar Revengers antes de que acabe Racio Riu. Hoy Commandor ha lanzado la G64. Es el sucesor de la VZ20. Es Commandor Response. Es la respuesta de Commandor a la Zinclair ZZ81. Bueno, bienvenido al vigilante mundo de los 16 colores. Bueno, creo que ya teníamos otras cosas que podían usar 16 colores, pero no en una Commandor. Así que de puta madre. Desperto al usuario con 3 canales de sonidos. Madre mía. O sea, con eso meto 3 sinfonías a la vez. Sí, 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 sí. Jogos increíbles con una pesada RAM de 64K. Pero son como, no sé, como 4 tarjetas de 16 o incluso 2 de 32. Ay, Dios. Y un chip de gráficos dedicados. De madre mía, que ya no lo soporta la RAM. Que la RAM la puedo poner a hacer... La puedo poner a cargar, no sé, mierdas digitales. Y puedo poner el chip de gráficos a cargar texturas. ¡Texturas! ¿Sabéis lo que es eso? No lo sabéis. No tenéis ni puta idea. Voy a acabar la era de zombo bastante antes de que acabe Racio Riu. ¡La PC! ¡Anda! Una disquetera versátil. Oh, para meter disquetes. ¡Uh! Con eso puedo meter muchísimas cosas en un juego. Un rápido procesador de 4,77 megaherzios. Yo que tengo unos cuantos gigaherzios, ¿no? Una RAM de 64K. ¡Madre mía! 16. 16K de memoria de vídeo dedicada. ¡Flipo en putos colores! Es como los 16K de modo texto, 4 colores de modo gráfico. No lo entiendo. Ah, vale. Que son tipos de resolución. Buah. Bueno, buah. O sea, te puedo meter un juego de texto en una resolución Full HD. No sé por qué crees. De hecho, sería incluso más correcto poner este. Y dame algo así verde... Ah, no hay nada verde. Bueno, pues... Vamos a ver este porque ya queda bien. ¡Oh, my God! Perfecto. Perfecto. Por cierto, el texto está mal enfocado ahí. En serio, necesito ganar bastante dinero con Revengers la era de Zombo porque me estoy yendo a la puta mierda. Que estoy a 5.000, tío. Estoy a putos 5.000. No puedo. No puedo. Bueno, sí. Puedo hacer esto y lo vendo... Oh, menos mal que... Va a ser un juego bastante bueno, así que lo voy a vender a 20. Si lo vendo a 21, igual la cago, pero me van a dar vaquineros. Vale, dámela... Dámela, dámela, dámela toda. Dámela toda, nena. Dámela toda. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno, ha sido un juego bastante bueno. Pero le di en Game Reading y le di en gráficos. Si le di... ¿No? O sea, le di... Le di en gráficos y le di en diseño de content... En historia. Le di, coño. Bueno, voy a cambiar de historia por... Escritura. Un segundito. A mí que me registren. Otra cosa puede ser que no esté yo... Vale, pero está de puta madre. Otra cosa puede ser que tenga yo que... ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué me ha dado todo este dinero? ¡Wow! ¡Es el mejor juego que he hecho! ¡Wow! ¡Pero qué cojones! O sea, voy a... Ahora... El futuro es hoy. El futuro es hoy. Pero que me da cinco... Cinco mil mensuales. Pero qué... 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 Qué puta raya es esta. Y la inteligencia artificial pues también... Si es que a tomar por culo. Vale. Que le follen. ¿Bien? ¡RafiRio es Sida! ¡Mira esto! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué cosa más suculenta! ¡Más fabrofónica! ¡Hombre, no! Lo voy a investigar todo. Y me voy a entrenar en todo lo que pueda. Ahora que puedo. Que tengo dinero. ¡Madre mía! Fácil. Esto a principio de mes. Para cuando acabe... Nah. ¿Bien? Ahora entrenate en todo lo que puedas. Rápidamente, por favor. Desarrollo de juegos. Tendría que subirme estas tres. ¡Madre mía! El mejor juego de la puta historia. Diréis lo que queráis. Pero es el mejor juego de la puta historia. ¿No puedo todavía hacer marketing? Vale, igual. Ahora lo que me jode es que tengo dos cosas. No sé si dos o tres cosas más. Que me van a estar ahí jodiendo. Por lo que voy a tener que hacer... ¿Esto qué es? Vendida. Pero puedo... ¿Puedo comprarla yo ahora? Ah, vale. Me da un mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Grimo? ¿Qué hago? ¿Cuánto tiempo llevo? Nah, todavía no. Me da para un juego más. Tenéis suerte, hijo de puta. Voy a hacer otro de simulación. De carreras. Que creo que más o menos... Más o menos puedo saberlo. Incluso podría hacer un shooter ahí. Un doom. ¿Me hago un doom? No, no tengo todavía shooters. Vale, tomo el futuro. Y... Para... Creo que voy a empezar a portear para la Gomandor. Que va a ser... Tiene exactamente la misma cuota de mercado. Y aunque sea una plataforma nueva... Pues bueno. Vale. Entonces... Yo he dicho que voy a sacar... Una simulación de carreras. Por lo que lo voy a llamar... Eh... Too fast... To be... Too furious. A ver, demasiado rápido para ser tan... No, madre. Mejor. Too fast... To be so furious. Sí, mejor. Bastante mejor, además. No, 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 no. Ah... 2D. Brilliant. 2D. ¡Oh, Dios! Y todavía tengo solo 6 puntos. Eh... Creo que me podía ir al... Algún sitio a comprar más gente. Pero no sé si de momento. Va. Eh... Simulación Racing. Bien. El gameplay tiene que estar bastante burrado. Es un juego de simulación... Creo que puedo basarme en otras cosas que haya puesto en un juego de simulación. Vale. O sea, gráficos... Es simulación, así que los gráficos a estos cabrones les mola. Los sonidos les gusta. Y el gameplay les gusta. Le voy a quitar... Escritura. Y... Diseño de nivel se lo voy a dejar. Le voy a meter... Más de esto. O igual, incluso... Menos sonido. Pero ahora que tengo 2D, le voy a meter gráficos guapos. Una buena guía para los coches. Un buen UI. Scripting no lo voy a meter porque es un juego de simulación y no van a querer nada de scripting. Lo estoy liando paradísima, tío. Y a tomar por culo. Que sea lo que Jesucito de mi vida quiera. Tengo dinero para cagarla. Sinceramente. Incluso tendría dinero para traducirlo a todo y meterle... No. No. Meter un rally... Málico... De 15. Va. Buena violencia. Le tengo que explícito cuando se atropelle que ese hijo de puta. Y... Tías en tetas conduciendo coches. Me parece correcto. Y si me perdonáis, voy a ver por qué mi móvil está sonando tanto. Revengers. La era de zombo. Está... Hombre, por ponerle Revengers ya... ¡271 de beneficio! ¡Su puta madre! Está bien. Igual tenía que haberle puesto incluso menos lenguaje explícito. Y el contenido sexual la verdad es que estaba bastante bien. Los japos... Putos salidos de mierda. Y... Está bien. Y violencia tenía que haberle puesto bastante... Bastante, no. Pero un poquito más, sí. Un principio más. Y ahora, repito, si me disculpáis... Voy a ver por qué coño mi móvil... No sé si lo habéis estado escuchando. Pero está vibrando muy fuertemente. Oh, vale. It doesn't matter. ¡Hostia, espérate! Sigo grabando, ¿cierto? Joder. Se me está quedando un capítulo grabado. Te dará algo. Vale, vale. Vamos a esperar a ver qué pasa con... Too fast to be so furry. Too fast to be so furry. Sobre... Juego del Renacimiento. De puta madre. Eh, hijo de puta. Diamond Gaze. Eh... Wow. Me mola. Me mola bastante. Entonces lo que voy a hacer va a ser meterle... Perfecto. Perfecto. Vale. Oh, wait. Do wait. Vale, ya tengo otra cara. Ah, no. Se me había bugueado. Simplemente genial. Se me había bugueado. ¿Qué puta? ¿Qué putos amos? En fin. En fin. Oh, ya puedo guardar juegos. Hijos de puta. Han sacado otro juego. ¡Qué mamones! Joder. ¿Sabes que no se llevan dinero? Hostia, esos impuestos, lujo. Vale, vale, vale. Voy a sacar contillo. Too fast to be so furry. Vale, primo. Vale, primo. A ver qué tal. Toma el por culo. Pero este va a ser un juego que va a vend... Va a ser el Call of Duty. Va a ser... Esto va a ser el Call of Duty. Oh, la inmobiliaria. A ver si es puta mierda. A ver si me puedo... Oh, Dios. Vamos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dios! Hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!